hola qué tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal aquí por youtube por aquí andamos acabamos de llegar del walgreens y pues nos fue súper bien pero les cuento que cometimos un errorcito por ahí ahí les voy a platicar me equivoqué de cupón y la regué pero aquí les vamos a platicar qué fue lo que pasó quédense con nosotros vamos a empezar por aquí nosotros empezamos con la bad light para mi marido el bad light está ahorita a 13.99 compra uno y recibe un register reward de cinco dólares y ese lo queríamos utilizar para nuestras próximas compras también hicimos tres transacciones separadas con los trolleys y los mentos los mentos están a 1.99 los trolleys a un dólar compra uno recibe un dólar los mentos compra uno y recibe un register reward de 1.99 en todos los tres transacciones lo recibimos por ahí están los tres mentos los tres trolleys entonces ya que utilizan ya que hicimos esas cuatro transacciones hicimos una sola transacción grande por aquí por ahí teníamos un perk en gasta 20 dólares recibe 7 mil puntos en la compra de productos de belleza o personal y pues el don y el pop está en compra 10 de estos artículos recibe 5 mil puntos el don está 90 centavos en mi tienda mis niñas querían algo de tomar se quedaron dormidas antes de tomárselas pero querían algo de tomar y quisimos agarrar estas limonadas en vez de agarrarles alguna sodita agarramos mejor estas limonadas y estas limonadas están a 1.79 compra dos y recibe mil puntos un dólar por ellas entonces esta fue una más opcional pero pues fue una buena opción en vez de soda y se quedaron dormidas así que ni siquiera se la tomaron como estamos de regreso a la escuela pues estos son parte de las cosas que vamos a mandar a la escuela y pues les cuento que nos fue súper bien los cupones que utilizamos aquí fue donde la regué los cupones que utilizamos fue el de 25 centavos para los puffs que llegó en el png este domingo también utilizamos para el pantene para el pantene yo la regué totalmente cuando llegué a casa mire los cupones para ponerlos también en el vídeo ya que todo el tiempo se los pongo y todo el tiempo les enseño el recibo y me percaté que utilice el cupón equivocado yo debería haber utilizado el bueno en realidad no sabía que estaba mal porque mire la foto y me guie por la por la foto y por el límite de cupones y el límite de cupones y los seguí pero el cupón que utilice no es para este producto utilice el de compra uno y agarra el segundo gratis como fue de veras fue un error total funcionó me pasó pero no es el no lo utilice correctamente y esos errores pueden pasar no no puedo hacer nada al respecto pero pues ya pasó el caso es de que utilizamos el de compra uno y el segundo gratis es como les digo ese no es para este producto de todas maneras me hubiera salido súper bien la compra ya que el de esta forma me ahorré a ver 11 dólares y 49 centavos más o menos aproximadamente no no he hecho el cálculo 8 9 10 40 58 entonces serían 11 58 lo que me ahorré de esta forma de la otra forma hubieran sido 10 dólares 158 no vale la pena utilizar el cupón que no es para para la compra entonces yo utilice dos del uno compra uno y el segundo gratis ya que tenía el límite de dos por transacción también utilice dos de un dólar porque otra vez tenía límite de dos por transacción pero debí haber utilizado solamente dos de cinco dólares en tu compra de tres entonces utilizamos el de 25 centavos de puff no sé por qué se marca como down dish apple yo utilice el de puffs así que no no sé decir no sé de qué fue lo que sucedió por ahí también utilizamos los tres de un dólar del register reward y utilizamos el de tres de 1 99 de register rewards que recibimos por los dulces utilice el de cinco dólares del register reward de la cerveza mi total fue era de 12 dólares con dos centavos canje 10 mil puntos por aquí les muestro pagué dos dólares y dos centavos de mi bolsa debería haber pagado tres 58 en realidad y por aquí les muestro donde canjeamos diez mil puntos y nos regresaron 18 mil puntos así que a pesar de que hubiera utilizado el cupón que debe de ser aún debería haber salido con una ganancia de seis dólares pero pues pues me vine con una ganancia de ocho dólares seis dólares y que si tuviera sido la ganancia no hay nada que ya pueda hacer ya me equivoqué nomás les pasó el dato para que lean bien el cupón no sé si en su tienda fuera a pasar o no pero pero en mi tienda pues sí sí pasó y no debería haberlo hecho así entonces por aquí les dejo mi compra espero que haya sido algo que les que puedan utilizar en su casa también pensaba ir de regreso por los pañales de pampers pero creo que voy a pasar esta semana con los pampers en el walgreens porque les cuento que en el fries está en mucha mejor oferta fries o kroger está la oferta de gasta 40 dólares en productos de de niño de bebé y recibe una catalina de 10 dólares y también está en que gastas 25 dólares en productos de hagi y recibes una catalina de 5 dólares entonces mi plan es hacer algún algún paquete por ahí de 50 dólares en productos de hagi y recibir los 10 catalinas por los productos de baby 10 catalinas por los productos de haggis más los cupones que utilice de haggis pues nos va a salir súper súper económica esa compra de pañales entonces estamos planeando el viaje mejor a la tienda de fries en vez de hacerlo en el walgreens cualquier preguntita pues déjenmela por aquí cualquier regañito que me quieran hacer por haber equivocado los cupones del pantene pues también por aquí la verdad que no vale la pena 158 ni siquiera lo había pensado no hubiera pensado hacerlo si si me hubiera percatado que el cupón estaba era para otro producto mejor me quedo con el de 5 por 3 pero pues cualquier cosa por aquí estamos aquí déjenme las preguntitas dale like si te gustó la oferta suscríbete para que siga recibiendo más alertas de dios que encontremos por ahí ya sea en el fries en el walgreens a ver si podemos darnos empezar a darnos tiempo para pasar más informes sobre cbs y nada por aquí andamos nos vemos en el próximo vídeo bye bye